Qué tóxico, respeto mi privacidad Que mi WhatsApp no es tuyo, bajale a tu intensidad Qué intensidad, ni qué intensidad Le voy a meter un estrellón al cel si tú no me lo das Déjame revisarte el celular Pa' qué Pa' ver con quién tú tá' hablando Tú tá' loco, tú has comprado celular pa' estar revisando